¡Hola! ¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí Casuales The Show. Mi nombre es Klaus Enhans y como es costumbre y no podría ser de otra forma, estoy acompañado de mi buen amigo Claudio Ortiz. Bienvenido Claudio, un gusto como siempre poder compartir contigo la pantalla. ¿Cómo está ahí? Muchas gracias, media pantalla, media pantalla. Las cosas como son. Pero la compartimos, por eso, mitad y mitad. La compartimos, ¿ves? Bien compartida, bien compartida. Sí, proporcional. Bien compartida. Sí, bien Klaus Enhans, ¿todo bien por acá? Muchos saludos por supuesto para toda la gente que ya está reunida en este show de El Mundo Geek, la tecnología, los videojuegos en cine, series y muchas cosas más. Llamado Aquí Casuales The Show, presentado por Samsung. Así es. Y por supuesto, también qué mejor si puedes tener el Galaxy Book 3 Ultra, este dispositivo de Samsung que te lleva al siguiente nivel en todo lo que es generación de contenidos y también el gaming, porque sí, viene con una tarjeta dedicada de video de la serie RTX 4000 de NVIDIA, donde toda la tecnología del DLS S3 y mucho más está incluida. Así que ya lo saben, pueden ahí revisar en su tienda favorita y ver el Galaxy Book 3 Ultra. Sí, un dispositivo en el cual este programa se realiza. Se produce, sí, totalmente. Sí, en este momento de hecho estamos saliendo en pantalla gracias a que podemos utilizarlo. Sí, así es, así es, así es. Oye, ¿te parece si vamos a revisar los titulares del día de hoy? Por favor, vamos. Atención, gente, porque conversamos de tecnología y el futuro del gaming portable con un muy interesante invitado. El mágico mundo de Mickey y sus amigos regresa a los videojuegos con Illusion Island. Y por supuesto, toda la actualidad del mundo de los deportes electrónicos en el comentario de Don Sebastereo. No se lo pueden perder. Todo eso y mucho más en el capítulo del día de hoy, sí. Oye, Klausen, y además, no se pueden perder, no se pueden perder un concurso que tenemos. Tenemos concurso, salió concurso. Tremendo concurso que tenemos. Salió concurso porque viene el Día de las Niñas. Así es. Y queremos regalarle a los niños y a los, no tan niños, a los que celebran el Día de las Niñas. Al niño de tu interior, dígámoslo, dígámoslo al niño que llevamos en nuestro interior. Claro, que es nuestro público objetivo. Sí, algunos lo tenemos más presente más tiempo que otros, pero a ese, a ese niño queremos. O también puede ser que quizás tú no tengas un niño interior tan desarrollado, pero se lo puedas dar a algún primo, algún hermano, algún hijo, por qué no, un sobrino. Puede ser también, una opción muy interesante. Puede ser, puede ser. Oye, sí, porque gracias a PlayStation Latinoamérica, sí, junto con ellos estamos haciendo este concurso, tenemos dos packs. Que se trata de un control DualSense para PlayStation 5 y un juego físico. Uno incluye un control más God of War y el otro incluye un control más Returnal. Estos dos premios, vamos a tener dos ganadores, podrían ser tuyos, Claudio. ¿Cómo puede participar la gente? Mira, Clausen Hans, esta vez vamos a hacer una mecánica distinta. Vamos a hacer una mecánica distinta. Ya. Si usted ve el estreno de este programa a través de las pantallas de Bio Bio TV. Sí. Hay los amigos que nos piratean, la señal del amigo, ahí salparon todo. Bio Bio TV. Sí, ya, si usted lo ve en Bio Bio TV. Y canales asociados. Y canales asociados, digámoslo. Y canales asociados, sí. Y canales asociados. Oficiales. Sí, porque también nos ven allá en la zona sur. En Concepción, sí. En Canal 9 de Concepción, sí, también. Y canales asociados. Un abrazo para toda la gente que siempre nos habla. Para la gran Concepción. Sí, para la gran Concepción. Oye, Clausen Hans, este programa se emite los días viernes. Exactamente. Después de su emisión del día viernes en estreno, el día lunes, está en la página de Bio Bio TV. Usted entra a Bio Bio TV en Google, entra a la página de Bio Bio o en Google escribe Bio Bio TV. Lo va a llevar al directo. Usted se va al apartado de programas y va a ver todos los programas que hay para disfrutar en el señal. Y va a encontrar que aquí casuales de hecho. Usted va a entrar y va a ver que está solo la foto de Clausen Hans. Sí, está bien. Aunque yo no salga, está bien. Solo la foto de Clausen Hans. No estuviste en esa sesión fotográfica, amigo. Tiene que buscar este programa. Este capítulo. El último que va a ser el último que esté subido. El último que va a estar publicado. El último que va a estar publicado. Y en ese capítulo siempre nosotros dejamos un textito de qué es lo que se trata. Por ejemplo, el capítulo donde diga que hablamos del Illusion Island. Para que la gente no se me confunda. Del Disney Illusion Island. Vamos a poner de portada. Y vea otro juego. Y también va a decir que está el concurso del día de la niñez y todo eso. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Para que no se me confunda. Yo tanto, tanto explicación. Tienen que comentar en la web de videojuegos. Así de simple. Así de fácil. Comentar como me gusta el programa. Me encantan esos muchachos. Me cargan esos dos muchachos. Lo que usted quiera. Oye, me gustó este videojuego del que hablaron. También puede ser. Solo vine por el concurso. También puede ser. Y entre las personas que comenten en la publicación de este capítulo. En la web de videojuegos.tv vamos a sortear estos packs de Control DualSense. Más un juego para PlayStation 5. Y en el próximo programa lo vamos a estar anunciando aquí mismo. En el próximo. De la próxima semana. Así que el próximo programa estreno. Del próximo viernes. Usted ahí va a saber si fue el. Los ganadores. Ahí van a ser. Porque son dos. Dos ganadores. Con este increíble pack que tenemos para ustedes. Gracias a la gentileza de PlayStation Latinoamérica. Sí, le agradecemos un montón. Le agradecemos un montón por supuesto. Por todo el contenido que siempre nos permiten realizar. Closen Hands. Entremos ya. Oye, se habrá entendido el concurso. Cada vez siento que lo explique mal amigo. Pero bueno. No importa. Después de comerciales lo vamos a volver a explicar. Lo vamos a volver a explicar. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Y el mundo de Mickey Mouse. No, por favor. No entremos en esa dinámica. Porque después yo me puedo empezar a hablar como el pato. Como Donald. Y hay una persona. Un chico que crea contenido que habla muy bien. No, no. No, no entremos en eso. No entremos en esa dinámica. Oye, por favor. Supe que estuviste jugando Disney Illusion Island. Por favor, cuéntame. Así es. Ya lo pude jugar. Y de hecho este título que es exclusivo de Nintendo Switch. Lo pudimos ver hace algún tiempo. Sobre todo en el último Summer Game Fest. Y es algo que nos llamó mucho la atención. Y ya lo he jugado y te puedo contar de qué se trata. Disney Illusion Island es un Metroidvania de plataformas que es cooperativo en 2D. Este título está creado por Delilah Studios. Delilah Studios, si no te suena, es el estudio responsable del regreso de Battletoth. Que salió hace un par de años atrás en la plataforma de Xbox. Ellos mismos son los que hicieron este título. Es un juego que es dedicado para todo tipo de público. Quizás de repente el género Metroidvania puede que achique un poquito los márgenes para un público mucho más específico. No. Este sin duda, como muy de la marca de Disney, hace que sea muy accesible para todo tipo de público. Y te voy a ir contando por qué. En el juego vamos a tener la oportunidad de jugar con 4 personajes. Entre ellos, ya lo estamos viendo en pantalla. Mickey, Minnie, Donald y Goofy. Tú puedes escoger cada uno de ellos. Si juegas de manera individual o si juegas de manera cooperativa. Puedes jugar con 2, con 3 o hasta 4 jugadores. Que lo hacen muy divertido. Debo decir que es muy entretenido jugarlo de manera cooperativa. Bueno, la estética, como ya están viendo en pantalla, tiene que ver mucho con la estética que tiene Mickey ya este último tiempo. Sobre todo en los cortos de Paul Rudish. Que son los últimos cortos que han salido de la plataforma de Disney+. Tiene mucho esa estética del diseño de ese Mickey. Entonces, bajo esa premisa, nosotros vamos a enfrentar una nueva historia. En el cual nos vamos a reunir con un nuevo grupo de amigos que vamos a conocer en el juego. Con el objetivo de rescatar la aldea de la desgracia. Así se llama. Y debemos recuperar unos importantes libros. No les voy a contar más en detalle de la historia porque es bastante entretenida. Y a través, para recuperar los distintos libros, vamos a tener que recorrer distintos mundos. Y estos distintos mundos vamos a tener que sortear distintos pruebas y desafíos que están a través de la plataforma. Este es un juego, es un Metroidvania en el sentido de que vamos a ir aprendiendo habilidades a medida que vamos avanzando. Y vamos a tener que volver a otras zonas dentro del mapa que antes no podíamos acceder porque no teníamos esas habilidades. También se caracteriza, por supuesto, porque tenemos secretos, tenemos archivos coleccionables. Y todas esas cositas que nos encantan de los Metroidvania. Ahora, la particularidad de esto es que usualmente en el Metroidvania, y al igual de acá, tenemos enemigos. Enemigos que tenemos que enfrentar, que nos ponen obstáculo al momento que queremos avanzar dentro de los distintos niveles. Bueno, aquí este no tiene combate Claudio. Aquí a los enemigos los vas sorteando a través de ir evadiéndolos, saltando. E incluso, cuando peleas contra, y tampoco, cuando te enfrentas a jefes, no lo haces a través de combate directo. Sino que a través de distintas mecánicas, por ejemplo, tienes que saltar de una plataforma A a una plataforma B para activar que se le caiga un barril. Estoy inventando. Y así le vas haciendo daño. Ah, claro. De forma indirecta. Exactamente. Los personajes no hacen un ataque directo. Y lo puedo llegar a entender esta mecánica que me pareció bastante novedosa en ese sentido. Porque, claro, es dentro del universo Mickey Mouse. Como que no pega mucho con el tema de hacer ataques. Algo que estamos acostumbrados dentro del género. En uno de los juegos de Mickey Mouse tiró de nuevo. Bueno, Kingdom Hearts. Bueno, Kingdom Hearts. Tiene una espada. Se me hizo ir muy lejos. Tiene toda la razón. Pero en este... Bueno, nos ha tirado manzanas. En este no hacemos ataques y es simplemente... O sea, simplemente y hablo las comillas. Porque si tiene un grado de desafío. De ir avanzando cada uno de los niveles. Saltando cada una de las plataformas. Aprendiendo cada una de las habilidades. Por ejemplo, vamos teniendo habilidades para hacer un doble salto. Habilidades para ir trepando. Y así consecutivamente. E incluso, si nosotros decidimos jugar en cooperativo. Vamos a tener habilidades exclusivas que son solo para el uso cooperativo. Por ejemplo, una de ellas. Si tú te abrazas con uno de tus compañeros. Porque tienes un botón para poder abrir los brazos y abrazas. Vas a ganar un corazón extra. Eso es muy importante. También tienes otra habilidad. Que es para poder soltar una cuerda. Entonces, por ejemplo, de repente pasa que puedes jugar con alguien. Que quizás no sea muy habilidoso con las plataformas. Y le cuesta llegar a algún lugar. O pasar algún nivel. Tú le puedes pasar la cuerda para que suba más rápido. Y hay una tercera habilidad. Que es como el salto de caballito. Que un personaje se agacha y el otro salta por arriba de él. Para poder lograr un mejor salto. Y incluso alcanzar lugares más altos. Esas tres habilidades son exclusivas del modo cooperativo. Si tú lo juegas solo, no vas a tener estas habilidades. Así que mucha atención con eso. En cuanto a la dificultad. Tenemos tres modos de dificultad. El modo para principiantes. Que son tres corazones. Después tenemos el modo de dos corazones. Y ya para gente más habilidosa, de un corazón. Es decir, si te caes. Si te toca un enemigo. Pierdes. Así de simple. Entonces tú puedes escoger cada uno de estos modos. Al anterior. Y hay un modo más extra. Que está pensado quizás para jugar con niños. Para que sea su primer metroidvania. Entonces ese es el modo para que no seas inmortal. No te afecte. Si tienes que pasar obviamente cada una de las plataformas. Pero no vas a perder corazones. Insisto. Es un modo para quizás gente que no tiene experiencia en videojuegos. O para un niño que quiera empezar a entrar en el mundo de los metroidvania. ¿Qué más? Bueno, el diseño de niveles está súper bien conectado. Es muy atractivo. Tenemos un mapa. En el cual vamos a poder ir viendo cada una de las zonas que exploramos. Las que nos faltan por explorar. Dónde están los ítems coleccionables. Dónde están quizás las opciones de llaves. Que tenemos que de repente encontrar. Para abrir ciertos lugares. Para seguir avanzando. Entonces en sí está súper bien planteado el sistema de mapas. Bueno, tenemos niveles que son bastante extensos. Que eso también lo hace y se va abriendo. De repente vas comenzando en un nivel que se ve muy pequeñito. Y se va ampliando, se va ampliando. Y de verdad está muy entretenido cada uno de los niveles. A nivel artístico. Es un juego que se ve muy bien. De hecho a mí cuando lo vimos por primera vez. Me llamó mucho la atención. El arte y cómo se ve. Es un juego también Claudio. Que se siente en el control. Se siente muy fluido. Se siente muy fluido el hacer los saltos. El combinarlo con las habilidades. Está muy redondito. Y está muy bien trabajado eso. Y eso de verdad me sorprendió. Pero sí tiene momentos que de repente. Incluso me recordaba. Y lo dije en alguna vez. Cuando estaba jugando acá en la casa. Dije me recuerda a Rayman. Pero no tengo el combate. Por las formas de cómo se planteaban ciertos niveles. Un poquito a nivel artístico. Me recordaba un poquito a Rayman. La musicalización está muy al estilo de Disney. Y algo que me llamó mucho la atención. Y que incluso para verificarlo. Y para ver si mi impresión era así. Lo vi en una entrevista. Y es que efectivamente los desarrolladores. En cuanto al diseño de los niveles. Y la musicalización. Ellos se inspiraron mucho en los parques temáticos de Disney. Entonces toda la música. Es como muy ad hoc. A cómo funcionan los parques temáticos. Y lo encontré bastante entretenido. Y bastante creativo. Inspirarse por ese lado de la compañía. Así que de verdad. Está muy entretenido el juego. Quizás lo único que podría reprocharle al título. Es que de repente. En algún momento. Se te puede hacer un poco monótono. En el sistema de que. Uno que está más acostumbrado al género. Quiere como el combate. Quiere encontrar nuevas armas. Y como que estar pasando plataforma. Quizás de repente. En una sesión de juego muy larga. Se te podría hacer un poco monótono. Pero es algo sumamente personal. Pero es un juego que lo vas a disfrutar. Y que lo recomiendo 100% jugarlo cooperativo. Porque lo vas a pasar muy bien jugando cooperativo. Haciendo las combinaciones. Llegar a cierto nivel. Algo importante. Está con voces. En español latinoamericano. Y con subtítulos también. En español latinoamericano. Y son las voces originales. Que podemos encontrar hoy. En los contenidos de Mickey. Y sus amigos. Así que en ese sentido. Está excelente la calidad de WG. Y también tiene mucho humor. Tiene mucha broma entre los personajes. Súper bien adecuado. Y de hecho por ejemplo. Las habilidades secundarias. Como los distintos artefactos. Son distintos en cada uno de los personajes. Por ejemplo. En Donald. Para poder ir trepando. Tiene un sopapo. Goofy. Tiene otro tipo de elemento. Mickey. O sea. Minnie. Tiene una carta. Y así. Distintos elementos. Que van muy bien con la personalidad. De cada uno de los personajes. Así que. Bueno. El juego se encuentra disponible. Sí. El juego se encuentra disponible. En Nintendo Switch. Así que. Si a ustedes les gusta. El mundo de Disney. De Mickey Mouse. Siento que es una excelente oportunidad. Mía para poder disfrutar de ello. Y si también. Quizás va a ser su primer Metroidvania. También creo que es excelente. Porque es un juego sumamente amigable. Con el género. Buenísimo. Buenísimo. Ya lo saben. Disney. Illusion Island. Parece. Parece que tuviera nombre de programa de MTV. Sí. Pero no. Pero no. No. Es Disney. No. Es Disney. No es un reality show de Disney. No. No. MTV. Illusion Island. Suena como. Suena como reality. Sí. Pero no lo es. No lo es. No lo es. Oye Claudio Enhance. Para todos los que son entusiastas del mundo de la tecnología. De dispositivos. Y también de hoy en día algo que está muy en boga. De poder jugar. De poder jugar en la palma de tu mano. Pero tus juegos de PC. Tenemos buenas noticias con nuestro siguiente invitado. Así es Claudio. Porque como tú bien lo dices. Sobre todo para el gaming. Para el PC gaming. Tuvimos una entrevista muy particular. Que estuvimos hablando con Gabriel Bahamondes. Que él es coordinador de marketing técnico. Y PR. De Asus Chile. Estuvimos hablando de los nuevos dispositivos. De novedades. Y de cositas que se vienen muy pronto también. Así que los invito a que vean la siguiente entrevista. Y en el día de hoy. En nuestra sección de tecnología. Vamos a estar hablando de dispositivos. De notebook especialmente. Porque ya lo adelantamos hace un par de semanas. Estuvimos en el lanzamiento del nuevo Asus S13. Y que mejor. Que persona más indicada. Que hablar con Gabriel Bahamondes. Coordinador de marketing técnico. Y PR. Para Asus en nuestro país. ¿Cómo estás Gabriel? Mucho gusto. Hola. Todo bien. Todo bien. ¿Y tú? Bien. Bien. Muchas gracias. Oye. Primero agradecerte la oportunidad de poder estar acá. Y vamos a estar hablando de distintas cosas. Pero primero. A lo que nos convoca. Hace algunas semanas. Hace un par de días. Tuvimos la posibilidad de ver el lanzamiento de nuestro país. De este nuevo dispositivo. Que sorprende principalmente. Por el peso. Y por lo delgado que es. Lo cual lo convierte en muy transportable. Cuéntanos un poquito de este Asus. Bueno. La Zenbook S13. Zenbook en el fondo es como el segmento. Dentro del cual está ubicado. Claro. Es un producto que está específicamente orientado a ser un producto muy muy portable. Por eso el tema del kilogramo de peso. Un centímetro de grosor. Que en el fondo. El tema de grosor es como similar al grosor de un lápiz por ejemplo. Claro. Al grosor de un smartphone. La idea en el fondo es poder trabajar desde cualquier lugar. Tenemos potencia cierto garantizada por parte de procesadores Intel Core de 13ª generación. Que es la última que ha salido al mercado. Claro. Tienes núcleos. Que es bastante potencia para aquellas personas que hacen varias cosas al mismo tiempo. O sea mientras más núcleos tengas. Entonces la multitarea generalmente tiende a ser mucho más fluida. Entonces estás trabajando. Editando documentos. Escuchando música de fondo. Viendo videos. Respondiendo correos. Etcétera. Todas esas cosas que uno suele hacer bastante como un poco en simultáneo. Funcionan de maravilla en este tipo de computadoras. Pero tiene otro punto que es súper importante. Que tiene que ver con la sostenibilidad. Que es un producto que está hecho. Para tener un impacto ambiental que sea menor al que suelen tener las computadoras. Que hoy en día obviamente al fabricar una computadora. Se utilizan ciertos materiales. Se utilizan ciertos procesos también. Que son potencialmente dañinos para el medio ambiente. Y la idea es poder reducir un poco el impacto que tenga el proceso en sí. Dentro de lo que entrega la compañía al medio ambiente. Claro. Mira algo que primero se me viene a la mente. Como jugador de PC de tantos años de repente. Cuando uno ve este tipo de dispositivos. Si bien a mí me encanta que sea muy liviano. Porque para mi trabajo es muy útil poder llevarlo a todas partes. El tema de que puedas cargarlo con un cargador de celular. Eso también creo que es una ventaja. Porque a veces uno no toma el peso del cargador. Y cuando lo vas cargando constantemente. Créeme que es algo que suma. Pero por ejemplo uno piensa tan delgado. ¿Qué tan potente puede ser? Y mi pregunta va. ¿A qué tipo de público va este dispositivo? Mira está pensado en personas que realizan más que nada un trabajo de oficina. Perfecto. Utilizan herramientas Excel. Archivos de PowerPoint. Word. Responder correos. Etcétera. Para la parte de gaming por ejemplo. Digamos que no es un dispositivo ideal para el cargador. Claro. Que se requieren gráficos dedicados para poder jugar. Los gráficos dedicados también tienen un consumo energético mayor. Por lo tanto. Claramente los equipos gamers si tienden a ser un poco más. Más gruesos. Un poco más voltados. Igual hemos trabajado bastante en realidad en el último tiempo. Para hacer dispositivos gamers que sean muy transportables. Pero en este caso está más orientado a lo que tiene que ver con la productividad de oficina. Todo está hecho digamos en torno a esa situación. Sobre todo cuando hablamos de trabajo híbrido por ejemplo. Donde no trabajamos solamente en la oficina como tal. Sino que nos movemos a nuestra casa. Vamos a reuniones en diferentes lugares. Utilizamos mucho también las videollamadas. Que es algo que también es importante que el computador esté preparado para ello. Incluso la pantalla de hecho. Que nosotros estamos trabajando con pantalla OLED desde hace un tiempo ya. Tenemos varias tecnologías ahí relacionadas con las pantallas OLED que ayudan en el día a día. Y en este caso lo que tiene que ver con la reducción de luz azul por parte de la pantalla. Es súper útil también a la hora de trabajar cuando pasamos mucho tiempo frente a la pantalla del computador. Para que no se nos canse la vista. Ni se daña tampoco la visión a largo plazo. Mira, te hagas un punto que para mí es súper atractivo. Que es el tema de la pantalla. Que es OLED de 2.8K. Y mi pregunta va muy sincera. Mira, ¿cómo lo ves también en desempeño quizás para ciertos elementos de creación de contenido? Porque es una pantalla que ayuda mucho a ese. Si bien es un poco más pequeña. Pero para quizás tareas más cortas. Y dar algún par de videos que puedan ir para redes sociales. Algún clip cortito. ¿Cómo tú lo ves en esa área? Mira, en ese sentido. Se puede hacer bastante en realidad con la computadora. Edición de fotografía en programas de Adobe por ejemplo. Que son bastante populares. Photoshop, Lightroom. Se puede hacer sin problemas. La edición de video. Ahí sí hay como un poco. Depende digamos de qué tipo de edición de video hagas. Porque para recortar videos. Por ejemplo, recortar clips. Hay por el subtítulo, etc. Se puede hacer sin problemas. Pero ya hay otro tipo de edición de video. Que es un poco más. Claro. Para renderizado. En mayor escala. En ese tipo de casos. Si se requieren computadores más. Dedicados específicamente a ese tipo de tareas. Pero el resto de cosas se pueden hacer en la computadora. Y es súper también. Digamos atractivo. Poder hacerlo un poco on the go. Cierto. No estar todo el tiempo como condicionado. Estar sobre un escritorio, etc. Sino que lo puede hacer un poco en movimiento. En un formato que es también más compacto. Pero obviamente. Entendiendo también las limitaciones técnicas que hay de por medio. El tema de no contar con gráficos dedicados. Obviamente. Algo que lo limita un poco en tema de potencia. Pero para esas tareas que yo te comentaba. Los gráficos Intel AIDIS XI. Sobre todo cuando están equipados también con memorias RAM de alta velocidad. Son bastante potentes también para el tema de la edición de contenido un poco más liviana. Las memorias RAM son DDR5. Si es que no me equivoco. ¿Cierto? Y tenemos dos configuraciones al momento de querer adquirir uno de estos dispositivos. Uno de 16 o 32. ¿O solo una? En este momento solamente estamos comercializando la versión de 16 GB de memoria RAM. Es un poco como el punto digamos. Más perfecto en la relación precio y performance. Claro. Para el tipo de usuario. Realmente llegar a los 32 GB de RAM. Quizás no suponga tanto beneficio. Cuando lo comparamos con el tema del aumento de precios que pueda llegar a tener. Claro. Pero eventualmente. Este es un dispositivo que al ser tan delgado. ¿Podría yo eventualmente sumar otro slot de memoria RAM? En el caso que yo quisiera. ¿Es posible? No, porque en este caso viene todo. Toda la memoria RAM viene soldada a la placa. Perfecto. En este tipo de dispositivos que son así delgados. Generalmente utilizamos ese tipo de memoria. Primero para ahorrar espacio y segundo también para poder reducir el consumo energético. Porque las memorias RAM que van soldadas a la placa suelen tener un consumo energético que también es menor que el de las RAM que vienen en el slot y que uno puede ir a ampliar. Perfecto. Mira, algo que me ha llamado la atención este último tiempo de la compañía es que se ha enfocado mucho en el tema de la portabilidad. Tanto en el área ya quizás que no es tan gaming como en el gaming también. Y eso también me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo crees tú que es el foco que ha tenido hoy en día la marca para llevar todo eso al tema de la portabilidad? Fíjate que un poco la orientación que tiene la marca en ese respecto, más que todo sea muy portable, es poder darle a los usuarios diferentes opciones. Perfecto. Porque, por ejemplo, lo que tiene que ver con gaming, nosotros tenemos un catálogo en ROG que es súper extenso. Y que tenemos computadoras que son muy delgadas, que son muy livianas, con formato 2 en 1, como la ROG Flow X13. Que es un equipo que también tiene un grosor que es bastante acotado y que puede utilizar gráficos externos, etc. Y también tenemos computadoras que son verdaderos monstruos, tanto en términos de performance como en términos de tamaño. Claro, sí. La ROG Strix está más orientada a lo que tiene que ver con el gaming más puro, digamos, más intenso. Pero, claro, lo que tiene que ver con portabilidad en el fondo también estamos aprovechando un poco todo lo que están haciendo nuestros partners hoy en día. Eso significa que los procesadores, por ejemplo, de Intel o de AMD también cada día están siendo más eficientes energéticamente. Eso significa que gastan menos batería, emiten menos calor y eso era una combinación que antes era como lo opuesto a poder tener un buen desempeño. Hoy en día todo lo contrario, computadores que cada día siento son más livianos, que pueden hacer un montón de tareas de forma simultánea. Nosotros en el fondo ponemos un poco la mano con el diseño, poder darle la ventilación adecuada a estos equipos, que es algo súper importante, obviamente, y colocarlos en los tesis que tengamos que sean súper portables. Pero además de eso también, en el caso, por ejemplo, de la Zenbook S13, también son súper resistentes. Claro. Estamos trabajando bastante también porque cuando hablamos de portabilidad en el fondo, hablan de un computador que puede llevar a cualquier lugar y todo. En espacios reducidos, claro. Con equipos muy, muy delgaditos. Hay personas que ven un equipo muy delgado y dicen, este equipo se me va a quebrar, claro. Pero todo lo que entero, de hecho, nosotros estamos esfuerzándonos bastante también para hacer equipos que sean más resistentes. Tenemos certificaciones de grado militar, por ejemplo, que ya estamos aplicando en todos los computadores de Zenbook. Que, de hecho, este año se están volviendo más extensas, más intensivas las pruebas que estamos aplicando para que puedan resistir mayores temperaturas o temperaturas muy, muy bajas, mayores niveles de humedad, mayor presión atmosférica, radiación solar, soporte también para resistencia al polvo. Hay un montón de cosas que, bueno, ahí pueden también estar visitando nuestra página web, asus.com.sl, donde pueden ver más información sobre cada uno de nuestros productos. Y ahora poder ver también todas las pruebas que se le realizan a modelos como la Zenbook S13 para garantizar que el computador, en el fondo, sea más portable. Buenísimo. Mira, estábamos hablando de portabilidad, y si hablamos de portabilidad, perdóname, pero no puedo dejar de preguntarte. Yo sé que hay cosas que son limitadas, que no me puedes decir, pero comenzó como una broma del Día de los Inocentes, y al final fue una realidad. Y es lo que estamos viendo en pantalla, la Roca. Ali, desde tu punto de vista, es como una opinión más personal esta, Gabriel. ¿Qué te parece este dispositivo de Asus que salió al mercado a nivel global en algunos países? Entonces, todavía no está en nuestro país, lamentablemente, espero de todo corazón, como fanático de los videojuegos, que pronto llegue. Cuéntame, ¿qué te parece esto? Bueno, a mí me encanta en realidad este tipo de formatos que son más novedosos, ¿cierto? Ya, en el fondo, como que había comenzado un poco esto del tema de las consolas portátiles o computadoras portátiles, porque, de fondo, el RGLI no es solamente una consola. Tú puedes hacer prácticamente todo lo que puedes hacer en una computadora. Claro. Y creo que es una excelente alternativa, porque hoy en día tenemos, por ejemplo, los smartphone gamers, pero, para mí, por lo menos, yo siento que todavía los smartphones no tienen, digamos, el catálogo de juegos. Claro, sí. Que va a dar una alternativa que sea tan, tan, tan potente como podría llegar a ser. En cambio, el RGLI aprovecha ya todo lo que está disponible para PC. Entonces, el catálogo, digamos, desde el día cero en el que pueda llegar a obtener la consola, ahí les recomiendo también que estén atentos a nuestras redes sociales para saber más detalles sobre qué podría llegar a pasar con la RGLI, que probablemente por ahí tengamos un par de novedades pronto. Pero, claro, desde el día cero en que tú ya tienes la consola, por ejemplo, si es que tienes juegos y que ya compraste en Steam, los puedes jugar acá también. Sí, claro. Game Pass. Maravilloso. Hoy en día, bueno, por lo menos nuestros PCs y la RGLI también, desde el momento que tú lo haces, ya tienes tres meses garantizados de Xbox Game Pass, con un catálogo de juegos que es súper extenso. Un servicio que de verdad agrada para el dolcillo y para quienes disfrutamos los videojuegos, claramente. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Yo cada tanto, porque yo no soy tan tan fanático de los videojuegos, yo soy más fanático como de la tecnología en general. Ya, del hardware, que gusta a ti. Pero, sí, pero últimamente he estado ahí con un par de juegos que me gustan y me imagino también jugándome en este tipo de consola y la verdad es que me imagino que es una experiencia que es muy, muy, muy placentera. He tenido ahí contacto con un par de consolas. Ah, ya las has probado. Seamos honestos, ya las has probado, Linterna. Mira, has tenido el privilegio. Y te hago una pregunta, trampas. ¿Sería un buen regalo de Navidad? Sería un perfecto regalo de Navidad. Atento a las redes sociales, no diremos más que de eso. Maravilloso, me encanta. Ojalá, ojalá va a tener ahí atento, así que ya lo saben ahí a las redes sociales de Asus para ver estas nuevas. Pero ya entrando más a lo que es el gaming duro y potente. Sin duda hay un dispositivo que es de la línea especializada y que salió hace relativamente poco y es el que estamos viendo en pantalla, mi queridísimo Gabriel. El Strix Card 18. Lo denominan el notebook gamer más potente del mercado actualmente. Con unas configuraciones que ya quisiera ya. Efectivamente. Efectivamente. Y pasa también que justo para aquellos que son fanáticos de los videojuegos, nos encontramos en un excelente momento también para el que vive un computador gamer. Porque las nuevas líneas de gráfico y las nuevas líneas de procesadores de Intel y Nvidia entregan un nivel de desempeño que es espectacular. Nosotros hacia finales más o menos del año pasado o en la segunda mitad del año pasado lanzamos la SCAR 17S, que era una edición especial que venía con los últimos procesadores de Intel, con los más poderosos. Y era una bestia, digamos, en temas de desempeño. Pero un par de meses después, con la Strix Scar, podemos llegar a un nivel de desempeño que es un 40% mayor que un salto generacional que es enorme. Y obviamente también viene con todas las otras cosas que un gamer necesita en un computador, partiendo por iluminación RGB. Que no le falte iluminación y RGB a tu vida. Por supuesto, por supuesto. Para poder tener el mejor desempeño necesitas mucha iluminación RGB, obviamente. Te va a subir los FPS a millones, pero tu corazón va a ser feliz, es verdad. Sí, no, por supuesto. El tema de la pantalla también, acá estamos hablando de una pantalla que es de 240 Kits. Que para una computadora portátil no es menor, sobre todo considerando que la resolución es QHD, que es este punto intermedio entre Full HD y 4K. Claro. A nivel personal, siento que es la mejor resolución para jugar. Creo que es la más equilibrada en lo que vas a apreciar en las pantallas en las cuales usualmente jugamos en PC. Así que creo que es una excelente resolución. Y esta viene con una 4090, ¿cierto? Sí. Por una 4090 para laptops. Perfecto. Es, como te decía, una gráfica muy, muy potente para poder jugar. O sea, no hay nada que se te ocurra hoy en día que esté, digamos, disponible de videojuegos, incluso de programas de creación de contenido, que no pueda ejecutar en un computador de este tipo. Oye, ¿y esto ya está disponible en nuestro país? Sí, este ya está disponible en nuestro país. Procesador Intel Core i9, gráficos en VRTX 4090. 32 GB de memoria RAM viene configurado de fábrica, pero se pueden ampliar hasta 64 GB. Perfecto. ¿Esas son DDR6? No, estos son DDR5 para las memorias RAM. Perfecto. Los procesadores vienen, digamos, equipados hasta con soporte para DDR5 en el laptop. Super, perfecto. Oye, ¿y el peso? El peso es importante. Uno sabe que usualmente los computadores ya dedicados al gaming son más pesados, claramente. No lo vamos a comparar con el ZenBook, pero en el peso, ¿cómo anda? Es un computador, digamos, que es pesado. No es una computadora liviana como el ZenBook S3, como lo extremo un poco, pues. Que son dos perfiles distintos también, claramente. Sí, sí, no, totalmente. Aquí tienes que estar preparado en el fondo que si quieres un computador de este tipo, vas a llevar en tu espalda un peso superior a los 3 kg, digamos. Peso equivalente en potencia, digámoslo. Exacto, exacto. Su peso equivalente en potencia. Pero en el fondo es porque es tan, claro, más orientado al tema del uso sobre un escritorio, pensando que el tipo de usuario que quiere esta computadora, que la quiere para jugar principalmente, no va a estar moviéndose tanto, digamos, como para requerir un computador tan portátil. Y si es que ya necesita un computador más portátil, tenemos otras líneas que pueden sufrir esas necesidades, incluso también entregar un buen desempeño para jugar. Pero hay sacrificios. Evidentemente hay razones por las que hacemos computadores que son más pesados, más gruesos que otros. Para poder beneficiar la potencia. Y en otros casos, digamos, podemos llegar a niveles de desempeño que quizás no son tan extremadamente altos. Igual te entregan desempeño de primer nivel para videojuegos triple A, por ejemplo. Y lo puedes hacer en un formato que es un poco más compacto. Pero si es que ya lo quieres, digamos, todo lo mejor de desempeño y quieres desempeño por sobre cualquier otra cosa, a SXSKAR 18 en la elección ideal. Buenísimo. Oye, y bueno, hablamos de portabilidad, de gaming, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención que tiene que ver con el tema de los ecosistemas y que de repente uno se limita a poder masificar el ecosistema porque tiene distintos dispositivos. Y algo que a mí me llamó la atención y que desconocía ASUS que existía es este software de ASUS que es el New Glide X que tiene desde suscripciones a opciones gratuitas pero que nos permite poder compartir en distintas pantallas y distintos dispositivos de distintas compañías, tener como un monitor extra. Y eso sin duda creo que es algo que ayuda mucho a quienes trabajan en distintos lugares y que también ayuda como a generar una especie de ecosistema. Sí, un buen punto el que estás tocando porque nosotros tenemos nuestro software que viene ya preinstalado en nuestras computadoras que tiene funciones que son extremadamente útiles pero que muchas personas lo ven un poco como bloatware que antes los equipos todos los compraban y eran llenos de software que no eran tan relevantes, ¿cierto? En este caso nosotros tratamos de concentrar todas nuestras funcionalidades en dos softwares diferentes que uno es MyASUS que se está en todas nuestras computadoras gamer, para productividad, etc. Y otro que se llama Armory Crate que ese sí es más específico para modelos de gaming. En el caso de MyASUS incluye justamente esta funcionalidad que también se puede adquirir de forma separada que es Glidex y MyASUS de por sí la aplicación permite transferir archivos de forma inalámbrica transferir URLs hacia el PC. Por ejemplo, si yo estoy revisando un artículo en mi smartphone lo envío a través de la aplicación MyASUS a mi computador y automáticamente se me abre ahí Chrome con esta opción. Y en el caso de Glidex que, como tú decís, tiene funciones que son gratuitas y otras que son de pago tú puedes conectar de forma inalámbrica tu smartphone con el computador y usarlo como una segunda pantalla. O puedes hacer lo mismo también con una tablet, por ejemplo. Independiente de la compañía, o sea, de la marca a la que pertenezca la tablet o el smartphone lo vas a poder conectar al computador. Y en el caso de la opción de pago tiene una funcionalidad que es un poco para aquellas personas que requieran como una conexión más fluida con el computador y el smartphone que es poder conectar a través de USB para poder utilizar como una segunda pantalla. Lo va bastante en el tema de la productividad. A veces no tienes disponible un monitor, un computador, pero tienes tu tablet, por ejemplo y puedes tener la tablet al lado tuyo mientras estás trabajando y mover todas las ventanas, archivos, etc. de una pantalla a otra tal cual como si fuera un monitor que está conectado via HDMI a tu PC. Y lo importante es que también es independiente del sistema operativo que tenga tu dispositivo móvil puede ser tanto iOS como Android, eso también es una función más plástica. Pregunta, ¿esta opción viene incluida en dispositivos Asus? ¿Viene alguna opción así como tres meses de algo premium o viene la base? Viene la base, en algunos dispositivos viene una licencia también de regalo digamos por un año de Glidex, pero a aprender un poco del modelo en específico. Incluso también puedes ocupar el smartphone como cámara web del PC que también es una alternativa muy interesante. Claro, claro. Lanzamos varios computadores gamer que no venían con la webcam integrada venían con una webcam de regalo que era mucho mejor que la webcam que viene integrada en el PC pero pasa que aunque la tengas a mucha gente se le queda en otra casa. Y el smartphone en realidad es imposible que se te pueda quedar. Entonces también tiene ahí esa opción si es que de repente quiere una cámara de mayor resolución también, que las cámaras de smartphone cada día están mejores en ese sentido. Así que también una buena alternativa. Oye, y por último Gabriel, quedan un par de lanzamientos para el año, lo sé porque lo mencionaste en el lanzamiento pero los lanzamientos que van a estar enfocados en el gaming o para todo tipo de público? Nos quedan pendientes un par de lanzamientos y están en ambas áreas. Ya, perfecto. Para ambos públicos. Ya, ya, me gusta. Así que bueno, próximamente claramente vamos a tener novedades de estos lanzamientos para quienes son fanáticos de los videojuegos. Puede ser quizás el regalo prometido. Y para quienes también buscan productividad también puede ser la inversión necesaria. Sí. Buenísimo Gabriel. Oye, Gabriel, mucho gusto de verdad. Un gusto poder charlar contigo y tener estas novedades de saber de primera fuente sobre los nuevos dispositivos de ASUS, lo que ya está. Gabriel Bamón, descoordinador de marketing técnico y PR. Por supuesto, te dejo a que hagas una invitación a la gente a que se acerque a los distintos puntos en donde hay equipos ASUS y que los pueda probar para que también se hagan una sensación palpable de lo que pueden ofrecer y si es para lo que ellos necesitan. Sí, por supuesto. Hoy en día estamos disponibles, tenemos nuestros computadores disponibles a la venta en los principales retailers del país, tiendas especializadas también de computación. Ya lo había comentado anteriormente, pero lo repito, tenemos un catálogo muy grande de dispositivos para todo tipo de uso. Así que es muy probable que donde sea que vayas puedas encontrar la computadora que es ideal para lo que necesitas. Puedes visitar también nuestro sitio web, asus.com.cl, para conocer todo nuestro catálogo. También tenemos equipos disponibles a la venta a través de nuestro sitio web, así que puedes aprovechar de adquirir sobre todo algunos modelos que quizás en otras tiendas no puedas encontrar que son un poco más exclusivos también. Y estar atento también a nuestras redes sociales porque estamos constantemente anunciando todas nuestras novedades. Y todavía nos quedan un poco más de novedades para votar antes de que termine el año. Así que siganos en Instagram sobre todo, tenemos mucha información ahí para que puedan ver. Y yo les dejo un dato, siempre hay que revisar las páginas oficiales porque la mayoría de las veces tienen descuentos que los retailers no tienen. Así que también hay un plus ahí ver ahí los descuentos. Y a veces son descuentos bastante considerables. De hecho estaba viendo ahí un par muy interesante. Gabriel Babondes, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros en Aquí Casuales de Show. Tu casa, cuando quieras puedes venir y seguimos hablando, por supuesto, de las cosas que más nos gustan. Cuando te llegue el Rocali te vamos a invitar de nuevo. Y que hablemos de él. Perfecto, gracias por tu invitación también. Muchísimas gracias. Prontamente. Sí, claro, por supuesto. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más Aquí Casuales de Show. ¡Gracias! 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 Ya estamos de regreso con más de Aquí Casuales de Show. Pero antes de seguir, por supuesto, con lo que tenemos para ustedes, recordarles que tenemos un concurso por el día de la niñez. Si estás viendo esto en capítulo 3 en los días viernes, tranquilidad, porque vas a poder participar desde el lunes. Y es que tienes que entrar a la página de Bio Bio TV, buscar en los programas Aquí Casuales de Show y buscar este mismo episodio. Ir a los comentarios y dejarnos ahí algún mensaje referente a qué te pareció este capítulo, comentar alguno de los temas, en fin. Lo que tú quieras, lo puedes hacer y vas a estar participando por uno de los dos packs que tenemos close en hand, ¿cierto? Así es, porque tenemos dos controles DualSense. Cada uno de ellos viene con un juego físico. Uno es con God of War Ragnarok y el otro es con Returnal. Así que cada vamos a tener dos ganadores con este maravilloso pack para que puedan disfrutar en su PlayStation 5. Así que gracias a la gente, por supuesto, de PlayStation Latinoamérica que hace esto posible. Comente, por supuesto, en este mismo capítulo, en la página de Bio Bio TV y vas a estar participando. Próxima semana tenemos los ganadores. Así es, y ahora es el momento de ir a revisar la actualidad del mundo de los deportes electrónicos en nuestra región. Y ojo, que es muy importante porque nuestro SEBA Estéreo tuvo la oportunidad de hablar con Crew Esport, el equipo de Valorant, que clasificó el Mundial. Así que vamos a conocer cuáles son las palabras que tienen los chicos y qué es lo que esperan de este gran desafío. Un gusto, se llama Martínez, por acá de Bio Bio TV Chile. Quería preguntarle si a ustedes hubiesen tenido que elegir una situación hipotética. ¿Contra qué otros tres equipos les hubiese gustado enfrentarse y por qué? Difícil, ¿eh? A mí personalmente no tengo como rivales preferidos contra los que jugar. A mí me gusta jugar contra todos. Siento que cada equipo en estos torneos tienen cosas que mostrar y todos tienen un nivel parecido. Entonces, como que contra todo el equipo me gustaría jugar. Aunque quizás sí me hubiera gustado arrancar jugando contra un fanático, algo así. Para medirse contra los supuestos mejores. Sí. Yo creo que también es mucho lo que hemos respondido antes, que realmente no pensamos en esas cosas de la presión o de con quién quisiéramos jugar. Yo creo que nos enfocamos muchísimo en nosotros, muchísimo en lo que tenemos enfrente y creo que el enfoque principalmente va ahí. Igual y de ser un caso hipotético, creo que todos quisiéramos jugar con Fnatic que actualmente llevan el año invicto, invictos de torneos. Y creo que uno siempre va a querer medirse contra el campeón actual. Sí, es un poco eso también. Creo que en el torneo que estamos, o sea, en lo que es el Champions, todos van a darse su 100%. Entonces, como que vos vas a ver un nivel muy parecido en todos los equipos, porque todos es literalmente el sector más importante y todos van a querer ganarlo. Entonces, es un poco eso. De que no importa. Creo que todo el mundo está enfocado en sí mismo. O sea, como que nadie está preocupado por decir, uh, vamos a jugar contra el club, uh, vamos a jugar contra el G, vamos a jugar contra el Fnatic, vamos a jugar contra el... Sino que todos saben que cada partido va a ser difícil porque todos quieren ganar. Está bien, chicos. Muchas gracias por su tiempo y la respuesta, un saludo. Mucho éxito. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Y ahí está, por supuesto, nuestro gran Seba Estéreo con toda la información del mundo de los e-deportes. Y ahora nosotros vamos a continuar en el programa con el update, con las noticias más interesantes de la semana. Esto es el update. Actualizamos tu semana Geek, Claudio. Y comenzamos con noticias por parte de Electronic Arts y los fanáticos de Star Wars. Sí, su estudio Respond Entertainment anunció esta semana que Star Wars Jedi Survivor va a llegar a PlayStation 4 y Xbox One. Sí. Dijeron que están en el desarrollo. Sí, falta todavía. Sí, falta, 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 pero se optimizó todo lo que se tenía que optimizar de las versiones de la actual generación. Ojo, que ellos también hicieron hincapié de que su prioridad, o sea, están desarrollando este port para consolas de pasada generación, pero su prioridad es también seguir brindando la mejor experiencia en el juego que ya salió de la actual generación, dando continuas actualizaciones, así que también están trabajando en paralelo. Yo creo que es una opción interesante para que, obviamente, quienes tienen todavía una consola de pasada generación, que es un parque de consolas muy amplio, muy grande, y que puedan disfrutar de este gran título que estuvimos revisando hace un par de meses atrás, sin duda alguna, es una excelente noticia. Sí, una gran noticia. Ahí vamos a estar atentos a cómo se va desarrollando este tema. Oye, y por otra parte, tenemos noticias con un insider que señala que Red Dead Redemption llegaría a Nintendo Switch. ¿Esto por qué? Porque notó que en la página de los desarrolladores apareció el logo de Nintendo, apareció también dentro de las cañerías de la web de Red Dead Redemption que además renovaron el logo porque dicen que se hizo un remake. Sí, claro. Y además está como agregado para los botones de juego están agregados los botones de Nintendo Switch. El orden de esos botones. Hace todo sentido. Hace el sentido. Así que todo indicaría que este título de Vaqueros también llegaría a la consola híbrida de Nintendo. Vamos a pasar de Nintendo, amigo, a Xbox que anunció un nuevo diseño de control. Se llama Storm Cloud Vapor. Oye, sí. Este diseño como de la tormenta, del vapor de la tormenta. Rarísimo, amigo. Rarísimo. Pero está lindo. Trae algo particular que si tú compras cuando adquieras el control vas a desbloquear un tema dinámico para tu consola. Así en el menú. Con vapor. Yo pensé que iba a oler a tormenta. No, no, no. No viene con horrores. La que va mojada. No, no, no. No es como el de las astugas, ninja. No, no es como eso. No, vas a desbloquear un tema dinámico. Así que bueno. Bonito control. Como siempre, Xbox siempre se luce con los diseños de esos controles. Hay que decirlo. Sí, sí, sí. Klausen. PlayStation 5. Se actualizó. O sea, está corriendo ya una actualización. Una actualización. Yo no la tengo la actualización. ¿Qué hice mal en la vida? No, va por un proceso. Está corriendo la actualización. ¿Qué es lo que incluye esta nueva actualización? ¿Qué nueva la tiene? A ver, cuenta. Incluye control de asistencia. Que es algo muy bueno. ¿Qué es un control de asistencia? Te preguntarás tú. Está fijado que cuando uno activa un segundo control, cuando uno activa un segundo control y la cancela PlayStation necesita abrir un perfil. Claro. Esto es para abrir dos controles en un mismo perfil y se puedan ayudar entre ellos. Exacto. Por ejemplo, tengo a mi hijo pequeño que le gusta jugar un juego de aventura y él está forzándose a moverse, pero le cuesta el tema del salto y todo eso. Yo lo puedo asistir con el segundo control para ayudarle a hacer esos saltos, hacer esos agarres. Se puede ayudar. Claro. Sabemos que lo vamos a hablar en capítulos más adelante, que se viene para fin de año el control access. Sí. Que es para personas con distintas capacidades. Eso también ayuda a eso. Por ejemplo, alguien en el access control quizá no pueda tener toda la capacidad de poder controlar el juego, pese a que pero sí va a tener una forma más cómoda. Ya tiene un DESDE. Sin embargo, si necesitar una ayuda lo pueden hacer a través del control de síntesis. Excelente. Muy bueno que esté incluido. Además, retroalimentación háptica para el menú. Si a ustedes les encantan las vibraciones, pueden seguir disfrutándola. Compatibilidad con dispositivos HDMI Dolby Atmos. Recuerden que tiene este sistema de audio 3D. Tiene una conversión para que funcione en Dolby Atmos en televisores, barras de sonido, etc. Y además, entre otras cosas, porque tiene varias cosas de actualización, puedes usar SSD de hasta 8 terabytes. Antes se podía solo hasta 4, ahora se puede hasta 8. Si tú le quieres agregar este SSD extra a la consola para almacenamiento. Sí, en esa ranura que está, que obviamente tiene que ser compatible con las velocidades que tiene la consola. Me parece muy bien en un país tener muchas terabytes de videojuego que cada vez pesan más. Creo que está bien completita esta actualización. No es malo. Sí, una buena actualización. No es malo. Te traigo filtración también, Closon. Oye, que está muy chismoso el día de hoy. Tendríamos un Pokémon Present para el 8 de agosto, que estaría centrado evidentemente en todas las novedades de Pokémon para el futuro. Así que al momento de la grabación de este programa todavía no está anunciado. No, no se ha anunciado. Para nosotros es calidad, tan calidad de filtración. Así que el 8 de agosto veamos si eso ocurre. Oye, también una noticia importante que pasó dentro de la semana. Hubo un evento muy especial de Final Fantasy en los Estados Unidos en la ciudad de Las Vegas donde se anunció que Final Fantasy 14, el MMO actual de Final Fantasy va a llegar a consolas Xbox Series S y X desde el año 2024 y va a llegar también, ya va a estar disponible para cuando haya salido la nueva expansión de este video. Así que enhorabuena. Sí, excelente. Ahora podéis jugar hasta el nivel 70 gratis y tiene un montón de expansiones gratis para poder jugar. creo que es, bueno, para quienes no sepan Final Fantasy Final Fantasy 14 es un juego en el cual tú tienes que pagar suscripción. Baja el, tienes que comprar las expansiones y el juego y además pagar una suscripción. Pero, hace mucho tiempo ya que Square Enix ha ido como dando estas opciones para que tú puedas jugar gratuitamente hasta cierta cantidad de niveles y que puedas recorrer mucho del contenido que hay y sin duda hoy por hoy sigue siendo uno de los MMORPG con mejor salud y con una comunidad también muy agradable así que una enhorabuena que llegue a más dispositivos como estos. Así es. Oye, nos vamos a pasar ahora a Alone in the Dark que va, anunció edición coleccionista que además de eso es muy coleccionista porque solo van a haber 5.000 unidades en todo el mundo. Incluyen una copia del juego, la estatua del hombre oscuro de 26 centímetros de altura, case de acero, miniatura de Ostatte que es una criatura de 10 centímetros de altura, paquete de contenido descargable de la edición de coleccionista, paquete de vestuario Derceto 1992, modo comentario del director, paquete de filtros de terror vintage, colgador de puerta, no molestar que es muy tétrico amigo, y un juego de pegatinas de pared Derceto 10.30. Amigos, esperemos a que llegue la parte de la... Vamos a nuestra siguiente noticia. Vamos, nos vamos al mundo del cine, a los rumores del cine y es que Matt Smith que alguna vez fuera Doctor Who o que también estuvo en la última película de Terminator de una manera muy infunesta, pero prefiero recordarlo como Doctor Who o House of Dragons. Podría ser, podemos recordarlo como House of Dragons. Sí, House of C, mejor, más actual, más actual. Sí, podría ser Mister Fantástico en el universo Marvel. Esta filtración, de un parte de un muy buen filtrador, dicen que las conversaciones con Matt, que las conversaciones que había con tu tío de Star Wars, se me fue su nombre, perdón. ¿Con cuál? De, del hijo de Han Solo. Ah, ya, Kylo Ren. El que se enojaba, no, el Kylo Ren. Kylo Ren ya. No pasó nada, Adam es su nombre. No pasó nada, no pasó nada con él, no pasó nada, nada con él. Entonces, antes de que empezara lo de la web y todo eso, Matt Smith estaría ya en conversación y probablemente él sea el señor fantástico del universo Marvel. Y por último, Gal Gadot confirmó, señoras y señores, Gal Gadot confirmó que sí va a haber Wonder Woman 3, sí va a haber. El trabajo de Patty Jenkins quedó en el olvido, pero se va a retomar el proyecto y va a estar a cargo de James Gunn y Peter Safran. Si esta Mujer Maravilla va a ser parte de lo que venga después, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero sí va a haber una tercera película confirmada por Gal Gadot de la Mujer Maravilla, pero a cargo de esta nueva gente. Me gusta, me gusta. Yo siento que le queda tan bien. Ay, me cae tan bien, Gal Gadot. Sí, Le amo, le amo. La Mujer Maravilla. Sí. Me había dado tristeza cuando se había dicho que no estaba. Me alegro que haya una tercera. Espero que sea mejor que la 2, que la 2 dejó bastante que decir algo. Hay que ser algo. Sí, si ya se pudo quedar Henry también se pudo quedar. Mira, pasa amigo, que tú tienes un corazón de hielo. Mira, amigo, que tú tienes un corazón de hielo. Yo lo único que te voy a decir, amigo, porque a mí me encantó. Todos esos diálogos que tú encuentras aburridos y expensos, para mí son diálogos hermosos, llenos de amor, de profundidad, de conocimiento. De imaginación, de locura. A mí me encantan a 2, me encanta, me encanta. Hasta a Pedro Pascal, que le colocaron el peor personaje al mejor actor. En fin. Me gusta. Oye, tenemos que llegar al final del peorado del día de hoy. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó. Si están viendo el estreno, anótense, el lunes tengo que ir a comentar a BioBioTV para poder ganarme ese premio. Miren cuánto fue tu control de PlayStation. Viene con un juego. Tiene actuales los juegos. Sí. Excelente premio. Así que muchísimas gracias ahí junto a la gente de PlayStation. Pueden comentar de todas las cosas que hablábamos el día. Pueden decir, a mí también siempre creí en Galgador. También nos puede escribir. También puede ser parte. Comenta el programa y participe de este concurso la próxima semana de los ganadores. Así es. Oye, muchas gracias a la gente que nos acompaña. Recuerden siempre ahí visitarnos en todas nuestras plataformas y como siempre un gusto poder contar contigo Claudio. Mi nombre es Clausen Hans. Yo soy Claudio Ortiz. Y esto fue Aquí Casuales. De show. Nos vemos. Hasta la próxima. Que estén muy bien. ¡Suscríbete!